¡Bien! Porque tú eras el último es a currar, tú también lo llavas Tú eras el último es a currar, tú también lo llavas Tú eras el último sacudar Yo, yo, ya va Y tú también lo grabas Si vuelves, dejaremos el abrigo De colegas y de cuatro tipos Contaremos batallitas, no hay contactos, viejos, viejos No haremos acción, no nos vamos a ver Desde que te diste, las cosas se han cambiado Tu beso, tu marcha, tu manacinazo Ayono tu barriga y tu voz altos Tu oliva, oliva, oliva Y tú iba a bailar, lo que tú Eras el último sacudar Yo, yo, ya va Y tú también lo grabas Tú eras el último sacudar Yo, yo, ya va Y tú también lo grabas Tú eras el último sacudar Yo, yo, ya Y tú también lo grabas Antes te echamos a un sacudar Y ahora te echamos de menos Antes te echamos a un sacudar Y ahora te echamos de menos 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 ¡Suscríbete al canal!